Vamos a presentar al profesor Loran Guibó. El doctor nos visita desde la Universidad de Lyon, en Francia, y nos va a hablar del abordaje prenatal de los liñones escogénicos. Muchas gracias por esta presentación. Gracias, Mario, por haberme invitado para estar aquí. Él fue uno de los mejores fellows cuando nos visitó hace dos años o más. Y es un gran honor estar aquí para hablar sobre las imágenes renales, que es uno de los temas que yo prefiero. Y voy a comenzar con este abordaje de los riñones escogénicos bilaterales. Les voy a convencer que la ecografía es la mejor modalidad para explorar los riñones escogénicos bilaterales. Y yo voy a decir que nunca realizó resonancia magnética en este tipo de riñones, pero tengo que explicarles ahora por qué lo hago así. Sí, en primer lugar. Los riñones escogénicos bilaterales son un desafío en la medicina fetal y no se debe limitar al diagnóstico de la enfermedad poliquística recesiva autosómica recibida. Sabemos que utilizar un estudio sonográfico fetal completo para ver anomalías morfológicas asociadas de las extremidades, fosa posterior, tórax y médula y la biometría fetal para tratar de detectar macrosomía. Y también hubo es que restricción al crecimiento. La historia, los antecedentes familiares son importantes. Hay que ver a los dos, padre y la madre, y es un ejemplo de un abordaje multidisciplinar con un especialista en medicina fetal, nefrólogo, urólogo. Y también es muy importante conocer la biología de estos. Y vamos a ver sobre el panel de pruebas genéticas. El análisis del parenquima renal es importante para determinar el tamaño, si es pequeño, grande, para ver si hay diferenciación córtico-medular. A veces va a haber un aumento para ver esta ecogénicidad y ver si incluye a todo, es solamente medular o cortical. Tenemos algunos ejemplos de ecogénicidad global, medular y finalmente cortical. Acá pueden ver los ejemplos. Hay que ver si hay quistes, tamaños y números y en donde se ubican corteza, médula, el sistema colector y también la vejiga, el tamaño, la pared, identificación de la uretra y ver el líquido amniótico. En primer lugar, vamos a hablar sobre los riñones psicogénicos bilaterales en el segundo y tercer trimestre, porque cuando ven esta imagen, si hay antecedentes en la firma de ecogénicidad, estamos en este trimestre y esto es la variante en el primer trimestre, esta es la variante normal y después disminuye cuando hay nefrogenesia y esto no es patológico. Esto es común en el primer trimestre. Ahora, vayámonos al segundo y al tercero. Tenemos que descartar obstrucciones urológicas. También puede ser una obstrucción bilateral del tracto superior y algunas veces puede llegar a ser difícil, como en estos casos aquí donde los pacientes fueron derivados por oligoidramios severos. Teníamos riñones psicogénicos bilaterales, dilatación, no hay antecedentes familiares y en el examen patológico hay microquísticas corticales difusas, displasia medular asociado a un proceso fibroso inflamatorio a nivel de UPG. Y si nosotros nos concentramos en las riñones ecogenéticos bilaterales, tenemos que hablar sobre la enfermedad poliquística. Si la primera es la recesiva autosómica recesiva, esta está caracterizada por dilatación quística fosiforme de los conductos colectores en forma radial, principalmente en la médula y se extiende hacia la corteza. Los glomérulos son normales y la corteza exterior no está afectada. Y la presentación prenatal se detecta en el segundo trimestre con grandes riñones hiperecoicos. No hay diferenciación cortico-medular, disminución del líquido amniótico y tienen que utilizar una sonda de alta frecuencia para ver la dilatación de los tubos. Y aquí pueden ver estos riñones que son seguramente ecogénicos y cuando nosotros utilizamos la sonda de alta frecuencia, fíjense lo que observan. Ven la dilatación de los tubos de colectores y tienen una correlación perfecta con las muestras patológicas, con realmente la ecografía es realmente mucho mejor en estos casos que la resonancia magnética. Tienen que utilizar una sonda de alta frecuencia. Ustedes saben que esta es la presentación más frecuente de esta enfermedad poliquística y con los riñones menos agrandados que tienen un aumento de la interfase dentro de la médula y que tienen líquido y tienen un mejor prognóstico. En este caso pueden ver que la ecogénicidad está en la parte de la médula y no es frecuente, es un CMD invertido y esto es algo muy frecuente. Si nosotros nos movemos a la autosómica dominante, sabemos que es una mutación de 9 en el 10% y aquí está redondeados que miden unos milímetros o centímetros y se desarrollan en médula y corteza. Generalmente se identifican en la adulta temprana con un agrandamiento progresivo. También están en el hígado, páncreas y vaso y el patrón más subjetivo se encuentra en el 80% de los casos que generalmente es la segunda mitad del embarazo con un agrandamiento moderado en los riñones y un aumento de CMD y ven múltiples quísticos y que también tienen una médula hipoecóica. Se pueden identificar los quistes a veces en el trimestre tardía. Fíjense que esto aumenta y si ustedes ven a los riñones maternas, ustedes saben que es esta enfermedad y si ustedes ven más en el pronóstico, ustedes van a ver que hay un aumento de la corteza, de la ecogenicidad y tienen que verlo claramente y tienen que encontrar este patrón muy claro de ADP que generalmente se da con una presentación que es pseudo autosómica dominante, los riñones son ecogénicos difusos, marcadamente agrandados, no hay diferenciación y pronóstico sigue siendo favorable. Nosotros vamos a ir entonces a esta mujer que fue derivada debido a una restricción en el crecimiento intrauterino, pueden ver a los riñones, son ecogénicos y si ustedes ven al cerebro, pueden ver que el cuerpo casoso es muy delgado, en estos casos tienen que determinar el carotipo y cuando ustedes tienen riñones bilaterales hacen el carotipo para ver si está presente la trisomía 13-18 asociada con malformaciones y restricción al crecimiento intrauterino. Y tienen que ver en este caso a todas las partes del bebé y si ustedes ven la epífisis hay calcificación en la epífisis A que es chondrodisplasia puntuales y ven el cerebro, pueden ver que aquí tienen que asegurarse que es un trastorno que sea como el síndrome de Zellweger. Tienen que pensar en las enfermedades metabólicas y si este tema les interesa, nosotros publicamos este artículo sobre las manifestaciones antenatales de los errores y es importante mirarlos con estos estudios. También tenemos trastornos poco comunes como una MADD y está asociado con malformaciones. Ahora veamos estos riñones, son muy grandes, están en un bebé, en un bebé que tiene microsomía, hay poliadramios y si ustedes ven a la proteína alfa, están elevadas. En el CGH hay una duplicación en el cromosoma 11 y que hay una involucración que involucra todo esto. Este es el patrón de un bebé con este síndrome donde pueden ver la cara de los problemas. Tienen que pensar en microsomía y en este síndrome, si ustedes tienen la posibilidad, también pueden tener glándulas suprarrenales que están agrandadas, estreñas, que tienen concierto y es bilateral y hay quistes bilaterales en forma de síndrome de Bequist-Wigman y es típica de esta enfermedad. Entonces, ustedes tienen que pensar en la macrosomía y tienen que pensar en el síndrome de sobrecrecimiento. Entonces, veamos ahora las ciliopatías, que son los otros aspectos para considerar. En este caso de renopatía, tienen que ver los antecedentes familiares, vean si hay la fosa posterior. Fíjense si hay meningocele y fíjense en el hueso y si hay también polidactilia. En primer lugar, tenemos el síndrome de Bardet-Bidel. Hay mutaciones más de 16 genes que se caracterizan por hexadactilia postaxial, obesidad progresiva, retinopatía pigmentada, displasia renal, hipogonadismo y discapacidad intelectual. La retinopatía es el hallazgo constante en la niñez tardía. El diagnóstico prenatal se basa en los antecedentes familiares y algunas características. Es hexadactilia y los riñones ecogénicos bilaterales. La presentación prenatal tienen riñones levemente agrandados. Generalmente son ecogénicos infusos con falta de diferenciación CMD. Menos frecuentes hay pequeños quistes en la médula y el líquido amniótico es normal. Y el tracto urinario, las vías urinarias son normales. Ustedes tienen que saber que hay normalización del riñón en los primeros dos años de vida. En este caso no hay antecedentes familiares, riñones ecogénicos. Y si ven a los dedos, hay por lo menos seis dedos en la vista postaxial. Y así ocurrió. Y este es un síndrome de Bardet-Bietel. Acá es fácil porque acá había un antecedente de este síndrome de Bardet-Bietel. Y hay quistes en las médulas y es más típico de otros síndromes. Pero también lo pueden tener en este síndrome. Y fíjense en los dedos hay hexadactilia. Veamos ahora el de Mechelgruber, que también tenemos esa dactilia. Anomalías del sistema nervioso central. Los riñones están agrandados. Y en estos casos nos concentran. Hay displasia quística medular. Hay una médula que es hipoescoico y agrandada en la etapa temprana del embarazo. Muchas veces hay oligoamnios. Y aquí es uno de los casos. Ustedes pueden ver que en forma temprana tenemos este quiste grande con encefalocele. Y tienen aquí de patología la muestra. Ahora vamos a ver los síndromes de Joubert y tipo Joubert. Pueden realizar este diagnóstico sobre la base de los riñones bilaterales. Y hay más de 25 genes que están aquí. Hay hexadactilia postaxial y la fosa posterior es el hallazgo más importante con el signo de molar. Los riñones tienen un tamaño normal o agrandado. Muchas veces no hay diferenciación CMD y hay quistes en la unión córtico-medular. Este es un riñón agrandado típico del síndrome de Joubert. Porque si ustedes ven al cerebro en esta parte, pueden ver que hay engrosamiento de los pedíngulos aquí. Y pueden ver la forma del cuarto ventrículo que está modificada. Porque el diámetro AP es mayor que el transverso. Y después vamos a hablar sobre estas características cuando veamos las anomalías de la fosa posterior. También deberían saber que el síndrome de Chenelie-Vancrebel y la displasia campomélica son ciliopatías. Y en estos casos pueden tener riñones ecogénicos y hay también anomalías de los huesos. Y aquí pueden ver el peroné. Pueden ver que hay un abombamiento del peroné. Y también lo pueden ver en los otros huesos. Y si ven a los riñones, son ecogénicos. Y esto es un patrón típico. Que no es ciliopatía no muy conocida. Que se llama fíbula serpentina. Y es un síndrome poliquístico. Y hay una serie de síndromes asociados. Y tienen que saber que los riñones ecogénicos más frecuentes no están acá. El más frecuente. Y de hecho, es el que se conoce como mutuación de TSF2. Es un trastorno genético. Es autosómico dominante. Y generalmente son mutaciones de novo. También hay molformaciones urogenitales. Y otras que, por ejemplo, comprometen a las vías biliares. Estos son riñones ecogénicos bilaterales. Y se asocian con TSF2. Que codifica el factor de crecimiento nuclear de hepatocitos 1B. Y esta es la terminología recomendada. Y podemos hablar. Y esto regula el desarrollo embriónico y crecimiento de distintos tejidos, hígado, riñón, intestino, páncreas. Es responsable de la diabetes que comienza en los adultos. Y lleva a quistes renales y a otras anomalías renales. Y malformaciones genéticas como agenesia, hipoplasia, displasia quística y riñón en herradura. Hay varias mutaciones que pueden llevar a distintas variaciones fenotípicas. Pueden ser puntuales o microdelesiones. Y 50% de los casos es de lesión completa de género que pueda llevar al cromosoma que tiene compromiso del gen 17. Y se asocia con retrasos en el crecimiento de epilepsias debido a que son síndromes genéticos. Estos fenotipos están aumentados no porque hay una serie de lesiones que involucran a distintos genes, que son hasta 15 genes en algunos casos. Si ven al patrón de estos riñones, es muy variable. Los patrones son variables. Puede ir de hipoplasia, agrandamiento renal. La mayoría, generalmente hay una disminución de la diferenciación córtico medular, pero en otros casos aumenta, similar a ADPKD. Hay quistes córticos. También hay algunas dilataciones de las vías urinarias. Muchas veces hay líquido amniótico normal y a veces hay progresión a enfermedad renal terminal. Las anomalías genitales para las mujeres son anomalías de diferenciación del conducto Müller, pero generalmente se ve a genesis, hipoplasia y duplicación de vagina, pero esto es menos frecuente en hombres. También hay anomalías pancreas. También hay anomalías pancreáticas y biliares. Hay hipoplasia pancreática. La hipoplasia de páncreas es típica de esta mutación de TSF2 y puede haber malformaciones de las vías biliares, incluso en noquistes. Este es un caso cuando ustedes tienen un riñón displásico quístico y en este caso no hay, y en el otro lado no hay hipertrofia de compensación. En el lado derecho, aquí pueden ver ecogenicidad del riñón y es pequeño relacionado que hay menos enfermedades plásticas. En este caso tienen que ver a los padres y van a ver que los riñones del padre y la madre son pequeños y también pueden ver que hay quistes aquí y es típico de estas mutaciones. Este es otro caso derivado al final del embarazo para riñones ecogénicos. No hay malformación asociados. Hay algunos quistes, pero si ven a los riñones del padre, también sugieren que es esta mutación. Esta es la última presentación de TSF2 y cuando ustedes tienen estos riñones grandes con aumento de la ecogenicidad de la corteza, en este caso y que es normal la ecografía de ambos padres, tienen que pensar que una mutación de también de TSF2 y cuando vean la diferenciación, traten de ver si esto se da en estos casos y el hecho que los padres tengan riñones normales es una forma de pensar que esto puede llegar a ser una mutación de TSF2. Esto es prácticamente final. Hay otras etiologías pocos comunos, trombosis de vena renal bilateral, el tipo finlandés, enfermedad de síndrome nefrótico, por ejemplo, y ustedes saben que estos pacientes, el embarazo fue detectado a los seis meses y se lo había tratado a la paciente con bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 por hipertensión y tenía oligán y tenía riñones ecogénicos bilaterales y pueden ver que en este caso la microglobulina tenía problemas que estaba afectado y había una disfunción renal muy severa. Este es un caso derivado porque hay un riñón ecogénico grande unilateral relacionado con tromosis de avena renal que en algunos casos puede llegar a ser bilateral. Entonces, para concluir, para el manejo óptimo de la enfermedad bilateral, no solo alimentarse a la enfermedad autosómica recesiva, poliquística, entonces ustedes saben ahora que hay una larga lista de enfermedades que llevan a esto. Es muy importante pensar en los antecedentes familiares, hacer una ecografía de ambos padres, detectar las enfermedades familiares desconocidas, traten de determinar el cariótipo, traten de buscar anomalías marfológicas asociadas a las extremidades del sistema nervioso central, los huesos largos, piensen en los datos biométricos, hay hipertrofia, por ejemplo, macrosomía y debería ser un abordaje multidisciplinar porque el radiólogo no puede trabajar solo en estos casos y hay un interés en el desarrollar un panel de pruebas genéticas prenatal en nuestro departamento. Entonces, vamos a ver si esto funciona en dos o tres semanas, este es el panel de pruebas que utilizamos en León y ustedes pueden ver para ver los genes. Y el último caso es el síndrome de Schwerth, que es típico con el signo molar de la muela y hay muchos genes que están comprometidos y no hay correlación entre fenotipo y genotipo, pero en algunos genes ustedes saben que los resultados postnatales pueden llegar a ser buenos para algunos genes. Si saben que están comprometidos estos genes en estos riñones bilaterales es bueno porque así se evita interrumpir el embarazo, puede ser un abordaje interesante utilizar ecografía y también genética. Muchas gracias por su atención.